La Baja Para alcanzar la calma tantas pájaras Najmatas fantasmas al Sahara Charlas baratas de Alancara Zatabarrafadas placas Acabaran mal paradas a patadas a ganar No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No importa lo que haga No importa lo que diga Comparación es nada para mi quien está Caminando en este mundo Sin rombo, sin salida Buscando compañeros Siempre una avenida Que me traiga un futuro para siempre yo vivir Y no como cobarde para siempre morir Yo quiero ser un grande No me voy a caer La música que traigo La tienes que tener Aquí con Andrés Con Jorge Y con los dos parceros que conocí ayer Aquí con Bambaco Y Kevin también Con el camarista Pasándola bien Practicando parkour Improvisando de verdad A mí me gusta el rap Como te gusta la cagá Fin 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 Fin